Bueno, hoy vamos a hacer churros, churros caseros, es muy fácil y pocos ingredientes. En este caso, como es para la casa y vamos a hacer pocos para la demostración del vídeo, vamos a hacer un vaso de harina, el equivalente a un vaso de agua, tres cucharadas de aceite de oliva, un sobre de royal y la olla para calentar. Bueno, vamos a proceder a hacer los churros. Lo primero que vamos a hacer es poner el agua a calentar. Ponemos la olla, echamos el agua, un poquito de sal, tres cucharadas o calladas de aceite. Y echamos el royal. Y removemos. Esperamos a que haya guardado. Y hacemos un pequeño truco. Ponemos a calentar la harina cinco segundos o seis en el horno. Que esto nos ayudará. Mientras, seguimos removiendo. Bueno, ponemos la masa en la churrera. En este caso, salen en las ferreterías, en los chinos. También se puede hacer con una manga pastelera y se puede hacer también con un plástico. Lo que ocurre es que a veces, como la masa es fuerte, pues las mangas pasteleras se suelen romper. Y ya hemos puesto el aceite a calentar, porque el aceite tiene que estar muy, muy caliente. Bueno, vamos a poner la teta calentada. Y una vez que se está humeando, cogemos con la churrera y vamos a hacer el churro. Bueno, vamos a poner la teta calentada. Bueno, vamos a poner la teta calentada. Vamos a poner la teta calentada. Muy bien. Y vamos a poner la teta calentada. Gracias por ver el video. Y es su bandeja para presentarlos. Hemos puesto papel debajo para que chupe el aceite, pero si sale bien calentito ya veis que suelta poco aceite. Ponemos el azúcar y listos para desayunar. ¿Qué os parece? Espero que sea de vuestro agrado y nos vemos pronto. Espero que se quede la parte que se ha roto. Pues bueno, perfecto. Una mañanita de churros, de domingo, y a disfrutar que estamos llegando el invierno. Hasta pronto.